La patria en época cuando un soldado de la patria era respetado. Era cuando se desfilaba el alto honor de los niños y de los viejos también. Se pasó esa época, pero el honor que todos vosotros se vayan en el alma de haber servido la patria, haber usado ese glorioso uniforme de nuestro glorioso ejército argentino, en esa niña zamardiniana. Nadie le va a sacar lo que ustedes han dado al ejército. Por eso yo me encuentro orgulloso, no fui parte, pero yo en el año 56 me levanté en alma con el general Valle. Soy el sobreviviente de los fusilamientos de José Luis Suárez. Me echaron, aunque tengo el beneficio de la obra social. Pero me siento orgulloso de compartir esta mesa y con su esposa, que es mucho decir. Ojalá Dios quiera que nos encontremos otra vez y con los nietos, los hijos, y que sepan que cada uno de vosotros han entregado mucho. El ser soldado de la patria no es fácil, porque muchos se creen que un hombre cuando toma ese oficio de las armas están en su casa. Hoy están acá, mañana en otra provincia, otro en otro. Yo siempre digo, parecemos gitanos como nos tralaban. Ese es su sufrimiento porque pagan las consecuencias a los hijos, cambiar de colegio, conocer a los nuevos camaradas. Y se cuentan estas anécdotas que ustedes han contado ahora, que son lindas. Y recordar muchos compañeros que hoy no están. Nosotros debemos valorar a esos hombres que también nos han acompañado en momentos difíciles. Cuando estaban en posición de decir, estoy sirviendo a un jefe, que no es un jefe, es un compañero como mi querido amigo acá, Fabián, que nos conocemos hace un montón de años. Y tener un jefe como Fabián no se tiene todos los días. Entonces, el respeto es lo más lindo que hay. A nosotros nos enseñaron la disciplina y el orden. Y eso es todo en la vida. Con disciplina, con orden, yo creo que se logra tener una Argentina potencia, con principio, con ética, con moral. Yo creo que la mayoría de ustedes que ya se han retirado deben llevar un recuerdo hermoso de cada compañero, de cada jefe que han tenido. Yo tuve muy poco tiempo porque en el 56 me levanté en armas con base. Mi jefe. Que muchos de los jefes que estaban con nosotros, voy a ser un hombre, por no decir todo, no me enveras hay. Sacó los tancas a la calle y dijo, voy a hablar por teléfono y vuelvo, no volvió más. Se fue a la embajada porque sabía que estaba todo terminado. Muchos, Dios los tiene arriba. Fueron fusilados. No hubo lo que en la propia guerra hay que su juicio como corresponde. No hubo juicio, no hubo clemencia para nadie. Directamente fueron asesinados, no fusilados. Tenemos oficiales, suboficiales y civiles que paricieron esas atrocidades que fue el gobierno de Arambul y Roca. Donde no se respetó nada. Ni a gremios, ni a ninguna institución. Y nosotros lo que tenemos que valorar son las instituciones, el respeto. Yo creo que todos ustedes han respetado, han sabido. Y llegaron ahora, en este momento donde ya nos están pintando la cabeza de cana. Y que hemos padecido. Yo creo que soy el más viejo de todos los que están acá porque yo tengo 83 años. No creo que otro tenga más que yo. Bueno, Martínez. Martínez no quiere. Pues 82 quiere. Yo digo, yo he sufrido mucho. He tenido que cambiar de homicidio y haberme ido al país. Pero estoy con vida para seguir luchando. Y si tengo que hacer lo que hice en el 56 por la patria, por los hijos, los nietos, lo voy a volver a hacer. Pero no quiero más golpes. Porque pierden lo que ganan. Pierden lo que pierden. Las heridas no se curan cuando se pierde un hijo, un hermano, un gran amigo. Por eso que yo agradezco profundamente que me hayan invitado. Para mí es un honor estar acá. Y más, siendo infante. Bueno, cuando llegamos en el año 78 al 19 éramos mucho de lo nuevo. Tres sustenientes, un montón de cabos. Cabos, cabos, cabos. 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 Para problemas. Primero un dragonión. ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a partir de ahí empezamos todos juntos una vida militar que más o menos la fuimos terminando todos juntos y en el medio nos fuimos encontrando en un montón de lugares. Me acuerdo cuando Orlando se fue que un día nos encontramos la 9 de julio. Vos estabas en... En Pamper. En un Pamper, eso. El gerente de Pamper. El gerente de un Pamper. Estabas en el año 78 en ese momento. Bueno, con Vega y bueno, después nos volvimos a contar con Martínez. Ortiz. Con Pastrana nos encontramos. Oh, Pastrana, Fidel. Con Fidel Pastrana. Fidel Pastrana. Me llevan a... Un día me dice María se hace cargo de la brigada de Salta. Sí, está. Bueno, me mete en un avión, llega, dice, el encargado de la brigada. En Córdoba. Suboficial Mayor, Vicente Fidel Pastrana. Vicente Fidel. Ese apellido. Ese apellido. Digo, ese nombre lo conozco. Lo conozco. ¿Dónde está? No, no, para decir al mío. Bueno, como así, tantas cosas lindas de una amistad que se forja a lo largo del laburo, de los años, de las anécdotas y de haber compartido una vida. Y, bueno, me queda más lindo en la vida amistad que esto. De recordar, de reencontrarse y de haber sabido que lo vimos juntos con alegría, con mucho esfuerzo siempre, ¿no? Porque todas las cosas que contamos son siempre cosas que las recordamos con humor pero que en su momento había que estar, digamos, ¿no? Pero es lo más lindo que nos queda. La amistad, la amistad forjada en el trabajo, en gente de laburo que siempre dio lo mejor de sí. Y, bueno, insisto, esto es una parte importante de mi vida, son mis afectos, mis afectos de siempre, aunque algunos sean de arriba y de raci, pero bueno, ¿no? Sufrir un tipo de una vida, ¿no? Acá nosotros nos encontramos que son desde el 8, desde distintos lugares donde hemos, todos hemos compartido esta vida militar ahí, con zapatas. Mire que le mando a Braille de nuevo, ¿eh? Por ahí. Un amigo. Así que, una alegría y cuando me dijeron que iba a hacer esto, aparte, se toma su tiempo en Orlando, ¿no? Lo llamé en el pasado, che, me estoy, estamos mal con el... No, no, falta un mes todavía. Y si no, si no está tarde, ¿eh? La pregunta era, ¿te parece suboficiales como un general, si es una buena persona, lo conocí todo el tiempo, compartimos muchas cosas, trabajo, salir, que no viene a comentar, es un maldado, si no, no, un pastor, una medianera, no, ¿no? Un compañero de trabajo, muy bien, como persona, muy bueno. Así que, nada, les agradezco que hayan venido todos, principalmente a las mujeres porque acopadean a su marido, y acá, cuesta. Lo controla, lo controla. Muchas gracias por todo. Y acá, se ponen ancha, pero lo están controlando. Porque no es fácil venir y no es fácil. Y bueno, queda pendiente si es el día 13 o el día 24 o el día 21. ¿Día 21? 21, 21, día 21. ¿Día 21? ¿Día 21? Bueno, nos acondamos acá. ¿Quería el patricio? ¿Quería el patricio? ¿Quería el patricio? Ojo. ¿Quería el patricio? ¿Quería el patricio? ¿Quería el patricio? Ojo. ¿No? No, ¿Te lo pasó bien? No, no. ¿No, ese tenemos el patricio en el otro grande? te levó no cambia no cambia y después saca la foto al lado del infante muchas gracias y un aplauso para todos me permiten un minuto 30 segundos 30 segundos nosotros la formación 77 que nos reunimos hace 8 o 9 años simplemente no quiero recordar a los formación 77 que no están que se fueron Barro, El Guti Ríos Ríos que murió en Malvinas por la promoción 77 Calandra hace 2 años Capeletti por los cursos que no están los cursos nuestros así que bueno las tenemos en el recuerdo y en el corazón así que bien la promoción 77 salud 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 ¡Gracias!